Todo lo contrario, en realidad con la calidad de agua de río que tenemos, la planta anda extraordinario. El agua está óptima. Realmente esta es la calidad de agua para la que está diseñada la planta a trabajar. Lo que nosotros estamos trabajando es para que la planta pueda seguir funcionando en este momento. Nuestra preocupación es que no se nos rebalse, no se nos inunde algún punto de la planta y nos la saque fuera del servicio. Estamos defendiendo, hemos levantado los niveles puestos con puertas, ahora estamos levantando la cámara para que no nos inunde la planta con agua desde afuera, pero no tenemos problemas. O sea que en definitiva el agua es totalmente potable. Totalmente potable. Y la situación de ustedes, ¿cómo está allá en la cooperativa? Nosotros no te olvidés que tenemos dos servicios, agua y cloaca. Bueno, hasta ahora estamos bien, está todo funcionando, pero nos preocupa la cloaca más que nada por lo que significaría para la gente que ese sistema dejara de funcionar. Hasta ahora hemos levantado también, hemos hecho lo mismo, hemos protegido las estaciones de bombeo, hemos levantado los niveles, hemos hecho todo lo que estaba a nuestro alcance y que nos imaginábamos que podría ocurrir. Por allí nos comimos algo y en un momento nos encontramos con una situación delicada. Pero en este momento está todo funcionando normalmente. Que la gente se quede tranquila. Y con el resto de la potabilidad del agua, desgraciadamente tenemos un montón de gente que dice cosas que no son ciertas. Entonces, por favor, hay que dar tranquilidad y si tienen alguna duda llamar a quien corresponde. Gracias. Gracias.